El Templo Satánico comenzará este otoño a solicitar el poder para establecer programas vacacionales en las escuelas primarias públicas de todo el país. El cofundador del Templo Satánico, Doug Messner, que se conoce con el nombre de Lucien Graves, dijo a The Washington Post que su objetivo es competir con los programas vacacionales de las iglesias cristianas. Es muy importante que los niños entiendan que hay múltiples perspectivas sobre todos los temas, y que tienen opciones para escoger su manera de pensar, dijo Messner. El sitio web After School Satan, cuyo lema es Educando con Satanás, dice que los programas se centrarán en la libre investigación, racionalismo y ciencia. A pesar del nombre y la imagen de la organización, el Templo Satánico no cree en un Satanás literal o en algún ser sobrenatural de alguna clase. De acuerdo con el Templo, Satanás no es más que una construcción metafórica para representar el rechazo a toda forma de tiranía sobre la mente humana. El Washington Post afirmó que el plan de estudios previsto para los programas vacacionales incluye un refrigerio saludable, una lección de literatura, actividades de aprendizaje creativo, una clase de ciencias, una solución sobre un rompecabezas y un proyecto de arte. ¿Qué pensáis sobre todo esto? ¿Se conllegará a hacerse a cabo estas clases? Mirad, yo no soy católico ni nada de eso y si de verdad llegan a lograrlo bien por ellos. Pero lo veo medio imposible ya que la iglesia nunca permitirá que esas clases fueran legales. Y os recuerdo que la iglesia tiene mucho poder en la sociedad. Pero vamos, en mi opinión y como bien dice la noticia, ¿por qué no que los niños decidan por sí solos? Ahora en el colegio habrá clases de religión con un profesor vestido de ángel y clases de satanismo con un profesor vestido de demonio. Bueno Seconds, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a like y si quieres ver más contenido así suscríbete. No olvides seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Hazlo ya que estoy muy activo en ellas. Una vez más te ha informado Cool Seconds y te deseo un buen día. ¡Gracias! 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 Gracias.